Comero Esteleno, solo en la noche no te contamos Comero Esteleno, silenciosamente encebamos y sentamos No hay tiempo de enfermar, en esta cosa se sabía que se está portando vía El vento se venera, el fuego que se acende cuando se ve No somos figli de las estrellas, figli de la noche que nos giran torno No somos figli de las estrellas, no nos perderemos más, perdemos el mundo Yo no cerco de cambiarte, so que no puedo fermarte, tú para la cruz estará Adiós, ragazza, chao, yo no te esconderé, aunque tú serás Aunque yo solo, no somos figli de las estrellas, figli de la noche que nos giran torno No somos figli de las estrellas, no nos perderemos más, perdemos el mundo No somos figli de las estrellas, sin historia, sin salida, no hay un sueño No somos figli de las estrellas, nos encontramos para volverte en el tiempo No hay tiempo de enfermar, en esta cosa se sabía que se está portando vía No hay tiempo de embarca, el fuego que se acende cuando se ve No tenemos figli de las estrellas, nos perdemos el mundo No, no, no No, no, no